En la actualidad, el Instituto Costarricense de Electricidad apuesta a la construcción de este megaproyecto como una opción que permitirá satisfacer las necesidades nacionales de electricidad, tomando en consideración aspectos financieros, constructivos y socioambientales. Bueno, tenemos cualquier cantidad de proyectos. Ahorita el proyecto macro es el PHDQ, donde irán a trabajar unas 4.000, 5.000 personas. Estamos trabajando unidos con la presidencia ejecutiva de ICE para ver cómo salvaguardamos el ecosistema que vaya paralelo al desarrollo. La municipalidad está en teraposición y en mi calidad de alcalde estoy apoyando todas las gestiones que sean necesarias para que este megaproyecto se lleve a cabo. Desde hace aproximadamente 30 años, el ICE inició estudios en la cuenca del río Tierra para conocer su potencial hidroeléctrico. Y según se nos informó, luego de muchos estudios, en el año 2006 se descarta el proyecto hidroeléctrico Boruca y se adopta este nuevo proyecto que permite generar suficiente electricidad con menores impactos en la parte económica, social y cultural. Asimismo, según el alcalde de Buenos Aires, el Luciano Álvarez, trabajan en otros proyectos de no menos importancia para la población. Y también tenemos otros proyectos, ¿verdad? Como infertatura vial, vamos a hacer el gimnasio. Hasta hoy, Franklin, Buenos Aires va a contar con un gimnasio, con una terminal de buses también, porque estamos en un gran gobierno. Gracias por ver el video.